Antonia Aguilar Jr. y sus hijas tampoco fueron invitadas a la boda de Ángela Aguilar y Nodal. La boda de Ángela Aguilar y Cristian Nodal fue todo un evento, pero lo que más llamó la atención fue la notable ausencia de algunos familiares. Antonia Aguilar Jr. y sus hijas gemelas, Majo y Susana, no fueron invitados. Esto dejó claro que la familia Aguilar no está tan unida como aparenta ser y donde la hipocresía y la envidia están a la orden del día. Mientras Ángela y Nodal se daban el sí en la hacienda San Gabriel de las Palmas, muchos notaron que faltaban miembros clave de la familia. A pesar de las fotos y videos compartidos en redes sociales, la ausencia de Antonio Jr. y sus hijas levantó muchas críticas, problemas familiares, todo apunta a que sí. Antonio Aguilar Jr., hermano de Pepe Aguilar, y sus hijas gemelas, Majo y Susana, no estuvieron presentes en la boda. Esto generó muchos rumores sobre posibles rivalidades y tensiones familiares. Aunque las primas han desmentido estas rivalidades públicamente, la falta de invitación cuenta otra historia. Las redes sociales estallaron con especulaciones sobre por qué no invitaban a Antonio Jr. y sus hijas. Majo, conocida por su talento musical, estaba ocupada en un evento deportivo en Estados Unidos, donde interpretó el himno nacional mexicano. Sin embargo, la ausencia de Antonio Jr. y Susana no tiene una explicación clara. La boda, que contó con la presencia de celebridades como Marc Anthony y Nadia Ferreira, fue un evento lujoso. Sin embargo, la falta de los miembros más cercanos de la familia Aguilar dejó un sabor amargo. Los fans no pudieron evitar notar la tensión y la posible discordia dentro de la dinastía Aguilar. Hasta el momento, ni Majo ni Antonio Jr. han hecho declaraciones públicas sobre su ausencia en la boda. Mientras tanto, Ángela y Nodal siguen disfrutando de su nueva etapa como pareja casada. La falta de un comunicado oficial solo ha aumentado las especulaciones y las dudas sobre la unión familiar. Antonio Aguilar Jr. tiene una larga trayectoria artística. Aunque no tan popular como su hermano Pepe, a sus 60 años ha construido una carrera sólida, pero su ausencia en la boda de su sobrina ha levantado muchas preguntas. ¿Acaso hay un conflicto no resuelto entre los hermanos Aguilar? Las gemelas Majo y Susana también tienen carreras artísticas prometedoras. Majo en particular ha seguido los pasos de su familia en la música. Sin embargo, la falta de invitación a un evento tan importante sugiere que las tensiones familiares podrían ser más profundas de lo que aparentan. Si don Antonio Aguilar viviera, seguramente reprocharía a Pepe Aguilar por excluir a su familia de la boda. Don Antonio siempre enseñó que la familia es lo primero. Y este desaire va en contra de sus principios. La falta de unidad en la familia Aguilar es una triste contradicción a los valores inculcados por el patriarca. Mientras los recién casados disfrutan de su luna de miel, las tensiones familiares siguen siendo un tema de conversación. La falta de unidad familiar y los posibles conflictos internos son una mancha en lo que debería haber sido un día de pura celebración. Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Nos vemos el próximo HR Notas. Gracias.